El entrenamiento de hoy. Alentamos un poco y vamos a hacer un ejercicio. Qué bien, el campo está rápido. Tiene muchos desniveles, ¿ves? Buenos días, chicos. Nos comprometimos con vosotros de echarse una mano. Hay pocos tan importantes como este. Marcos Senna, campeón de Europa con la selección. Acaba de retirarse porque estaba jugando en Estados Unidos con el New York Cosmos y ahora está incorporado con el Villarreal. El centrocampista, como bien sabes, es de buen gusto. Mantiene el balón en el centrocampo y esto es una cosa que hacéis muy bien vosotros. Pero a cambio de vosotros, este de vez en cuando chutaba. Bueno, chicos, lo primero, agradecer por la oportunidad de estar aquí. Vengo aquí a disfrutar un poco con vosotros. Necesito vuestro apoyo con todo el entrenador, obviamente, y tiraremos adelante. Tenemos pocos días para conseguir la primera victoria. Es lo que hablábamos aquí, de la relación vuestra entre veteranos y jóvenes. El que mejor lo sabe es Marcos. Se ha retirado ya veterano y ha jugado con su edad con mucha gente más joven que él. Así que va a ayudar y mucho. Creo que tenéis que aprovechar esta oportunidad porque esto no pasa todos los días. Vamos a cambiar. Hasta ahora. Esto no puede ser. Esto es lo más. Nos hemos quedado alucinados. Están flipados. Tener aquí a Marcos Senna es tremendo. Mira, lo que están haciendo lo hacen bien. El chutar, chutan, lo vimos ahí en Michael y yo, que la clavan, la meten. Pero claro, sin oposición. El campo para mí está perfecto. Y no hay excusa. Salí de las favelas de Brasil, de São Paulo. Entonces ahí jugaba en campos que no había nada. Y además sin botas ni nada. Descalzo. 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 No.